Nuestro cuerpo, nuestro organismo y muy pero muy en especial nuestra mente está predispuesta, está capacitada gracias a esos dones que el Divino Creador nos dotó. Por ello, nuestra mente cree todo lo que nosotros le ordenamos, todo lo que nosotros le decimos. Por ello, a nuestra mente hay que hablarle de abundancia, a nuestra mente hay que hablarle de integridad, hay que comentarle de riqueza, hay que decirle de amor, de fe, a nuestra mente hay que hablarle de amor, hay que hablarle de fraternidad, pero sobre todo hay que hablarle de felicidad. En ello, escriba, amigas, amigos, que nuestro intelecto, nuestra mente, capte esos anhelos, esas inquietudes que nosotros tenemos como personas. Y desde luego, nuestra mente responderá a todos nuestros impulsos, a todas nuestras inquietudes, en la medida y en el énfasis que se lo solicitemos, que se lo ordenemos, nuestra mente totalmente capacitada para recetar nuestros anhelos.